Sí, la asamblea resolvió paro por tiempo indeterminado. Ajá. Es decir que las 48 horas que se cumplían en el día de hoy continúan ahora por tiempo indeterminado. Sí, así es. Miguel, ¿dónde se desarrolló la asamblea? En la escalera del municipio. Ustedes ayer habían mantenido una reunión con la intendente municipal, ¿les acercó alguna propuesta? ¿Qué fue lo que les dijo? No, no, no hubo ningún tipo de propuesta. Por lo contrario, ella dice que no tiene más plata, que ya llegó al fondo de todo y que no tiene más como para ofrecernos. No sé, nosotros aportamos ideas, pero la verdad que cuando es el tema plata está cerrada completamente la negociación. Y bueno, de esa manera no podemos... Igualmente vamos a seguir discutiendo, conversando y ver la forma... Ahora ella está pidiendo un compás de espera cuando es de conocimiento público que ya esta semana se va de vacaciones y un compás de espera para que no se adopte ningún tipo de medidas y cita o llama a la Secretaría de Trabajo para constatar el paro y para... ¿Que se diste la conciliación obligatoria? No, 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 que se dé esa semana, que nos estemos en común de acuerdo para darle una semana de tiempo. Nosotros lo que no tenemos hoy es tiempo. La gente necesita tener una diferencia salarial. Estamos a fin de abril y no tenemos nada aprobado, nada acordado. Yo creo que cada vez se ve la gente sin pacienta más y es lo que pasa esta decisión de paro por tiempo indeterminado. Ahora, a ver, para entenderte, lo que la Intendenta pretende es que ustedes de alguna manera cesen durante esta semana que ella no va a estar al frente del Ejecutivo. Claro. ¿Y que esto quedará homologado ante el Ministerio de Trabajo? Claro. Pero no se dice más, homologado, registrado. Bueno, sí, registrado ante el Ministerio de Trabajo. Pero digo, a lo que voy a decir a lo siguiente, Miguel, más allá de que ella, obviamente, como la mandataria del pueblo, a lo que hay también es una realidad, hay un Departamento Ejecutivo que le continúa y de hecho hay alguien asignado a una mesa de negociación salarial que es el Secretario de Gobierno. Yo me imagino que sí, pero bueno, en vez de poner una mesa o encargados en el lugar de ella para negociar con los trabajadores, está pidiendo unos días de cese el fuego, por decirlo de alguna manera, pero no vamos a tener nada. Y quiere reabrir negociaciones en Secretaría de Trabajo que estaríamos como comenzando nuevamente las paritarias cuando ya tenemos un ofrecimiento o dos ofrecimientos que fueron rechazados y que la gente ya está movilizada y tomando medidas de fuerza. Acá hay que poner una solución. No estirar la pelota hacia adelante. ¿Me entendés? Y si es necesario de eso, que no tenemos ningún tipo de acuerdo, y bueno, que tanto la Secretaría de Trabajo como las partes pueden solicitar la conciliación. La Secretaría por oficio, como lo ha hecho otras veces, puede citar la conciliación. ¿Qué hacían los inspectores del Ministerio de Trabajo ahora ahí? Mirá, quisieron elaborar un acta, no sé, estuvieron hablando con José. Mire, yo ahora estoy citado a las doce y media acá a la Secretaría, así que bueno, vamos a ir a ver qué es lo que quieren contratar, porque nosotros todos los pasos lo vamos confirmando con notas, tanto al municipio como a la Secretaría. Yo ahora voy a elaborar la nota de lo que bajó la Asamblea, lo último que bajó la Asamblea, que es la medida de fuerza de tiempo determinado. Miguel, ¿hubo algún problema o algún incidente con el tema de la contratación de gente, por ejemplo, para la recolección de residuos, teniendo en cuenta que es uno de los mayores problemas que tiene la ciudad? Digo, ya dos días, hoy por ejemplo hemos tenido quejas de vecinos de que los contenedores no dan abasto, más allá de que, yo insisto, si sabés que hay dos días de paro, por lo menos aguantar la bolsa en la casa, pero, digo, hoy la situación es otra, ¿y se generó algún conflicto o alguna discusión o algún incidente por esto? No, yo tengo, va, nos comunicó Montero que tuvo una charla, por decirlo de alguna manera, o no sé, eso tendría que preguntárselo a José, porque querían, con las cooperativas, hacer los trabajos municipales. Entonces, creo que en un momento de conflicto, ya lo han hecho otras veces, no es que haya pasado, pero en un momento de conflicto no se debería hacer eso. En tiempos normales, aparte que las cooperativas están para otro tipo de tareas, no es justamente la recolección de residuos. Miguel, ahora también, digo, el hecho de no tener el cumplimiento de los servicios, ¿cómo crees que va a recaer en la comunidad de Varadero, de quien también es importante que haga su aporte a la caja de la municipalidad, que también juega un rol importante a la hora de negociar? Sí, seguramente que la comunidad lo va a ver mal, como lo vemos todos, no es que acá nadie está viendo estas cosas bien, lo que pasa es que acá el que garantiza el conflicto es el Ejecutivo, no los trabajadores. Los trabajadores fueron a pedir un aumento digno y se vuelven con una cosa que está a tono burrón, porque que a vos te ofrezcan un 10% sobre un sueldo de 12.000 pesos, que es el que gana planta permanente. Los contratados no lo están ganando, son 1.200 pesos, creo que... No sé, si cabe muy bien esto, ¿no? Ahora, si tiene problemas la municipalidad, si tiene o no tiene el dinero, es otra cuestión que tiene que resolverlo más el municipio, a ver qué gestión puede hacer. Si no le bajan dinero de provincia, bueno, tendrá que ir a discutir a provincia, nosotros no podemos hacer ese trámite. Nosotros lo que tenemos es la herramienta del conflicto, y es lo que nos estamos basando hoy. Es más, hasta le puede servir a la municipalidad porque puede mostrarle el conflicto ante la gobernación, ¿no? Ahora, también hay una realidad, que el hecho de que no puede prometer lo que no va a poder pagar. Sí, está bien. Son números que los tiene que resolver ellos. Sí, sí, por supuesto, pero también está dentro de una lógica de negociación, porque digo... Sí, pero la lógica también nuestra, ¿cuál es? Que sigamos trabajando a la baja, y que el año que viene vengan con un 5% porque no lo pueden pagar. Tenemos que, si estamos amortizando el déficit del Estado con el sueldo de los trabajadores, seguimos con esa lógica. Ahora, vos me decís a mí, y yo te digo, bueno, ¿y cómo se pagan semejantes sueldos los políticos? ¿A quién consultan? ¿Te consultaron a vos? No, hay una lógica que no es lógica, es ilógica. Claro. ¿Me entendés? Porque vos le pedís que el trabajador gane el sueldo de hambre por debajo de la línea de la pobreza, y ellos se pagan sueldos de 40, 60, 80, ciento y pico, la gobernadora se dice que están 630, ¿cómo es una cargada? No sé, o eso no genera déficit también, o no es que tienen que seguir manteniendo el Estado, si es cierto, sale todo de la misma bolsa, compañero. Qué bárbaro. Miguel, volviendo al tema de la recolección, acá me dice Dani, estoy escuchando a Mossi respecto de las cooperativas, el martes a la noche estaban recolectando la basura con una camioneta de la municipalidad. ¿El martes? Sí. Sí, sí. Pero tengamos en cuenta que el martes no había conflicto, ¿no? Claro, no, 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 claro, no. No, no, y aparte que nosotros fuimos esta semana, si no me equivoco, mirá, pasan tan rápido los tiempos que nosotros fuimos el miércoles, fue que se pidió el paro, y el día de hoy, hoy jueves. Miércoles y jueves se pidió el paro en la recolección. Miguel, por último, volviendo al tema de esta prórroga que les pidió de una semana, digo, también hay que analizar o hacer una lectura política en el sentido de que el departamento ejecutivo va a quedar al frente del doctor Maroli, y cuál es tal vez la confianza que la intendente pueda llegar a depositar, digo, de pedirles a ustedes que esperen una semana más para poder negociar, teniendo en cuenta de que queda otro funcionario al frente del ejecutivo, ¿no? Pero tiene que tenerle toda la confianza del mundo, si no, yo, a ver, si yo me voy o me enfermo, ¿y quién me queda en mi lugar? ¿Tengo que dejarme a un compañero? ¿Que yo tengo que estar tranquilo? ¿Que me va a responder? A ver, es así, tiene que tenerle toda la confianza del mundo, si no tendrá que buscar otro. Aparte, a ver, parece que no entendemos algo, si ellos usan las herramientas que corresponden, no hace falta esto, si ahora tienen el paro por tiempo indeterminado, si no, no tanto en la Secretaría de Trabajo por invocando la seguridad y la paz social, puede bajar la conciliación obligatoria. Obligatoria, claro. Y estaríamos sin paros, y nosotros tendríamos que esperar sin paros, 15 días hábiles más otros 5 días hábiles más, si se acuerda. Entonces tiene un mes, ¿me entendés?, para discutir, y lo que pasa es que a nosotros la conciliación lo que nos asegura es que vamos a ser citados junto con el ejecutivo, una vez o dos veces por semana para discutir y destrabar el conflicto. ¿Me entendés? Yo creo que esa es la forma, me parece que en estos casos, es la forma más correcta. Entonces, el problema es que no quieren usar la conciliación hoy porque quieren estirar el conflicto y esperar que se estrangule todo para recién poner la conciliación. Todo eso es tiempo. Todo eso es tiempo. Que justamente los trabajadores y trabajadoras no tenemos. Miguel, lo último, ¿cómo va a ser el desarrollo, digo, del paro? ¿Ustedes van a permanecer en los lugares de trabajo? ¿Van a hacer una campaña frente al municipio? ¿Cómo va a ser? Por ahora, ¿cómo venimos? Con asambleas. No determinó la asamblea alguna otra medida. En el caso que lo determine, bueno, se llevará a cabo. Dentro de las posibilidades también, Danilo, ¿viste? Tampoco se puede hacer algo que no nos dé. Te mando un abrazo. Y otra de las cosas que vos me consultaste. Nosotros, sinceramente, le pedimos disculpas a la sociedad. No es nuestra intención hoy tener que, por ahí, nos juntar los residuos, no salir a hacer un sanjeo. Lo que queremos es resolver esto lo más rápido posible. Hay que entenderlo, que nosotros estamos con un reclamo, un legítimo reclamo. Y también nosotros entendemos al municipio que también tiene sus serios problemas con respecto a sus finanzas. Hay que resolver esas dos cosas. Te mando un abrazo. Te agradezco que me hayas atendido. No, no, gracias a vos. Gracias a vos.